Buenas amigas y amigos de youtuber. Os hablo de la semana 28 del embarazo. En esta semana el bebé mide 38 centímetros y pesa un kilo más o menos. El bebé ya tiene muchos estímulos que le llegan a través de sus sentidos, que colaboran con su maduración. Como ya pueden abrir y cerrar los ojitos, es capaz de girar la cabeza hacia una fuente de luz brillante que puede ver a través de la piel, de la barriga y de la pared del útero. El bebé le gusta oír nuestra voz y ya puedes ponerte a leer, a cantar si quieres, porque él escucha todo lo que dices y nuestras emociones lo transmite con gestos de la carita. Sonríe, llora, se asusta con los sonidos que son muy fuertes. Luego también, chicas, su bello suave que se llama Lanugo, como ya vimos en otros vídeos anteriores que os expliqué para qué servía y el cómo es, Lanugo es el bello, por si no lo recordáis, muy fino que se encuentra en su piel. Pues en esta semana empieza a desprenderse de él y es en el último sitio donde se le queda, es en la espalda y en los hombros. Por eso algunos bebés que nacen prematuros tienen esas zonas cubiertas con los pelitos que más adelante se les irá cayendo. Nosotras, chicas, en esta semana estaremos más torpes y más cansadas y es posible que nos sintamos más gorditas porque con el aumento de la barriga, que ya es más visible, pues nos encontramos así. Así que a partir de esta semana es el inicio también de las clases de preparación al parto, que nos harán tomar conciencia del nacimiento de nuestro bebé, que cada vez lo tenemos más cerca y con ello nos sentiremos más ansiosas, ilusionadas e incluso con miedo por las dudas que nos vienen referente ya al embarazo y al parto. Y viene genial, chicas, para también cómo nos enseñan a respirar cuando nos llegan las contracciones, el saber cómo tenemos que hacerlo, cómo respirar, el cómo tenemos que apretar una vez que nos digan el apretar un día en el mismo parto. Así es que y asimilaremos también ya lo que es el nacimiento, la lactancia y las recomendaciones que nos da la matrona para saber también una vez que nazca, el cómo tenemos que darle el pecho y el cómo tenemos que iniciar al bebé a la leche. Entonces la verdad, a mí desde luego en los tres embarazos me ha venido fenomenal ir a la preparación en el parto porque siempre se aprenden cosas nuevas. Luego también es muy emocionante cuando llevan las mamás a su bebé recién nacido. Entonces ahí te entra más ansia de que tú ya quieres tener el tuyo en los brazos, pero porque ya está en breves, está en puertas. Así es que es lo que podemos hacer una vez que ya hayamos iniciado la preparación. Y luego también, chicas, os recuerdo que en esta semana, para las que no lo tengan hecho, ya es recomendable hacerse el test de Usulivan, que es llamado también la prueba de la curva o llamada la prueba del azúcar, que para las mamás que no lo tengan ya hecho, para que se lo hagan, porque sí que es una cosa muy importante de tener hecha y en esta semana ya es la última de las recomendaciones, como se empieza en la 24 hasta la 28. Entonces la mamá que no lo tenga hecho, pues sí es muy recomendable que vayan a mirarse a ver si tienen azúcar o no. Entonces yo, chicas, en esta semana he estado muy agotada y me ha costado todo el doble y sigo todavía con un poquito de mareos. Lo bueno es que me dan de muy entardentar, de que no son todos los días. Así es que, chicas, esta es la semana 28 del embarazo y mi experiencia. Y quería daros las gracias a todas las chicas y chicos que seguís mi canal. Y para los que todavía no estáis suscritos, pediros que os suscribáis, le deis un like y no olvidéis dar a la campanita para seguir viendo mis siguientes vídeos. Un saludo, chicas. Y en comentarios me agrada muchísimo el ver los comentarios que vais poniendo y poder ir contestándolos y respondiendo en la medida de lo que voy pudiendo. Así es que, de todas maneras, veo eso, que son lochas muy activos, porque entre chicas y chicas os voy comentando las sensaciones, los malestares y hasta incluso la bienvenida y la enhorabuena de todas nosotras. Así es que, chicas, un saludo. ¡Gracias!